DJ Chola Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria BANDOLERO PLATA O PLOMO Soy el fuego que arde tu piel Tu el aire que respiro yo Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta comirálo Tuyo será Y tuyo será Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu piel El castillo la torre yo soy La espada que guarda la cauta Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta quien se a mojar Que tema ahogar de amor Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú mi tesoro Basta comirálo Tuyo será Y tuyo será Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta quien sea mojar Que tema ahogar de amor Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Un bandolero, plata o plomo ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Y tuyo será DJ Jorlop 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 Jorlop